bueno que anteriores directos seguramente ya los habré borrado el canal porque es que se está cortando muchísimo no sé por qué dios o no entiendo o sea no sirve casi tío estoy por tirar a la basura del router tío vamos a cuánta vida vale un tío con armas miércoles yo también tengo arma ahora me cojo el arma miércoles soy idiota como muere no me la creo vale no es merve queréis verme volar con las piedras los cristales para saltar y granadarte impulso no si veis que no cojo nada es porque es porque me pueden oír no le da un pavo en la montaña del señorío me he dado y le daba atrás déjame matarlo a mí con la granada de impulso es no no lo maten tienes car como mate un tío con escar con fusil de asaltos que para para tío me cago en jo tío dame la lanzadera plus es que para que lo matas tío encima que le había metido dos de 90 oye aquí hay un jecho que le he quitado cento tres ya voy a reventar a ese tío vamos a tanto cagón no fastidies voy a tener un poco de cristal enseguida y subir por qué ha ayudado eh a mí no me digas nada y las granadas de impulso es que si hay peña al final eh creo que son muy nubes están arriba están ido para arriba los veo los veo los veo estoy dentro y conseguí el fusil estoy lleno para arriba eh directo y arriba te viene uno eh te bajo este y te bajo este top 25 recordad es la misión Jordi por fa ven bueno no lo he dicho pero recordadlo Jordi por fa ven aún así bueno me voy a quedarme que necesita ayuda voy a esperar a que se vayan matando mira ametrallados lo están matando lo ves escopetazos un escopetazo lo veis se están matando todos que coño otros escopetazos que asco que rematan necesito 5 yo quiero eso tío pero de lanzacohetes que asqueroso de verdad solo 5 más venga a que sigo rango tío 5 es la mentira eso es lo que me mola de lanzacohetes asco yo ya no uso lanzacohetes nunca por el es que tengo la misión de tener 25 en solito espera vale si pero esperadme un momento que pero poquísimo juego con vosotros pero es que esperad segundos solo vale porque es que estoy haciendo una misión solo tengo que hacer que el contador llegue a 25 personas y cuando llegue pues ya voy con vosotros vamos haciendo una no 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 espera que yo estoy a punto en serio tío no vamos haciendo una vale Ivo pon listo Ivo 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 tío porque no juega Ivo chicos esperadme esperadme porfa que solo queda una persona Ivo responde Ivo espera vale ya está chicos esperadme porfa no empecéis una que me voy a matar ya estoy muerto voy con vosotros vale hola esperad que voy con vosotros no empecéis a ver vale he hecho ya la misión vale vale te unes si a ver donde estás donde estás tío no me sales por aquí bien vale espera que doctor estáis en partida claro podéis abandonar no tío es que no te unías tío pues me voy yo voy a socavón luigi ¿sois cuatro? no es que como no me dejan jugar pues bueno si que te dejamos pero estamos en partida si quieres la abandono no porque os habéis unido ya venga luigi entra en fortnite estoy en vídeo ¿en serio? si puta pensad que no ha tenido la pena tío bueno aquí yo creo que se acaba este vídeo no acabo de llegar espera a ver lo acabo y empiezo otro si quieres y adiós adiós adiós